Hoy empezamos a contar la historia de nuestro futuro. Es difícil encontrar las palabras para describirlo. Viajar, 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 como aves hurcando el viento, espirales de tiempo, tiempo de antepasados, de ciclos infinitos, ir para volver, volver a empezar, siempre empezar otra vez. Círculos infinitos que trazan nuestro territorio. Círculos que preservan nuestra existencia, que resguardan nuestro legado, que nos impulsa un poco más implacable, como un boomerang que se aleja para girar de vuelta. Nuestros jóvenes son tormenta, y aún así, son viento que se dispersa hacia el horizonte. Así hemos de continuar el ciclo de nuestra existencia. Así, hemos de seguir viajando, trazando círculos que guíen nuestro camino. Nuestro camino de vuelta. Acompáñenos a seguir construyendo esta increíble historia juntos. Circo Hermanos Vázquez 50 años para ti